Muy buenas tardes, familia Rosario. Muy buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes del mundo. En Recreo Heredé, mi gente, una vez más con todos ustedes, trayéndoles todas las informaciones, las expectativas, las novedades, todo lo que ha estado aconteciendo, mi gente, todo lo que ha pasado en el caso, en el proceso, mi gente, de la familia Rosario. Mi gente, hemos estado siguiendo el caso bien de cerca, que hemos estado un poco retirados de la creatividad, hemos estado informando vía videos, pero sí hemos estado subiendo audios e informaciones de algunas personas. Pero a la misma vez, mi gente, hemos estado decepcionado, hemos estado decepcionado del caso, hemos estado decepcionado de las comisiones, hemos estado decepcionado del delincuente número uno, que lo es el Dr. Puerto Real, mi gente. Y a la misma vez, mi gente, decepcionado de la misma familia. ¿Por qué? Porque crucifican a los guerreros, a los guerreros que en realidad andan detrás de la verdad, como lo es Huáscar, como lo es Roque, como lo es Mr. Bonnie, como lo son un sinnúmero de personas que en realidad tienen la potestad de hacer una manifestación o una marcha. Mi gente, ese trabajo de Roque, hay que agradecerlo, hay que felicitar a Roque grandemente y darle su lugar, porque lo que Roque hizo, Roque no lo hizo con comisiones, Roque no lo hizo con nadie. Él lo hizo como familia, tratando de buscar la verdad de este proceso, tratando de buscar el verdadero final de la supuesta herencia. Y ha sido crucificado grandemente por la misma familia. Eso no se puede, familia. Porque la familia prefiere que le sigan mintiendo, que le sigan diciendo que hay pago, que le sigan diciendo que hay dinero. Prefiere seguir creyendo en el señor Puerto Real, en un señor que no habla, en una persona que, como dice Hilario Amparo, que nunca he defendido ningún bando, mi gente, siempre he estado con la familia. Hilario Amparo lo dijo claramente en su último audio, que el señor Puerto Real lo envió dos ocasiones a decir que anunciara pago, que la familia iba a cobrar, y dio hasta la fecha. Y aún así, la familia sigue creyéndole a este señor. Puede ser que los voceros, que la Comisión Internacional, los muchachos, no tengan nada que ver con esto, solamente ellos dicen, o no pueden decir nada, por el papel que el diabólico, satánico del señor Puerto Real lo pone a afirmar supuestamente, que no pueden decir nada, solamente lo que él diga. Ese señor le escribe todo a esa gente, para que salgan a decir sobre la familia, a mantener a uno emperanzado, cuando en la realidad no quieren decir la verdad, no quieren hablar, no quieren decir cuáles son los procesos, cuáles son las manos que están involucradas en este caso, mi gente. Pueda que ellos en realidad sean inocentes, pero tienen que en realidad zapatearse si saben que ese señor no ha sido fiel. Pero ellos, anyway, mi gente, ellos siguen atados, ellos siguen attached el señor Puerto Real, al señor Puerto Real. Pero en realidad la familia es la culpable de el por qué este proceso, este caso se ha alargado tanto, por seguir creyéndole a estas personas, Consejo de Familia, Doctor Puerto Real, Central del Derecho, Comisión Internacional. No debemos creer en nadie, Familia Rosario, no debemos creer en nadie, debemos seguir nuestro instinto y seguir los verdaderos guerreros que andan detrás de la verdad, como ya lo dije, Roque, Oscar, Mr. Boni y un sinnúmero de personas que en realidad tienen el coraje y andan buscando la verdad para que la familia no siga siendo burlada, mi gente. Hemos estado siguiendo el proceso de Bendecerca, estuvimos escuchando a Dani Núñez, cada uno de sus audios, pero en realidad en el mes de marzo, cuando él dijo que todo estaba acabado, familias celebren, ese hombre se escondió debajo de la tierra, Dani Núñez, al igual que la comisión, Adonis, escuché a Mr. Chulito que tiró un audio, Mr. Chulito, ustedes ninguno han sido verídicos, ustedes ninguno le han hablado la verdad a la familia y por esa es la razón que la familia se siente decepcionada y que tantas personas han estado muriendo y teniendo infarto y cosas así. Ustedes tienen solo culpable y responsable, pero ahora ustedes se hacen la víctima, como lo he escuchado a todos, escuché a Lebrón, escuché a Dani Núñez, lo he escuchado a usted, Mr. Chulito, escuché a Donis, lo he escuchado a todos, pero la realidad, ustedes todos han quedado envergüenza porque ustedes dijeron una vez más, como lo han dicho unas mil veces, que el mes de marzo era el mes de la bendición, pero como ya dije, puede ser que ustedes no sean los responsables, que no tengan la culpa, porque en realidad ustedes tienen que seguir un mandato de este demonio, el señor Puerto Real, que no sé por qué ustedes siguen ese proceso. Quisieron crucificar a Roque, porque Roque cuando salió del banco dijo que el banco dice que tiene a Puerto Real bajo investigación, porque Puerto Real le dijo a alguien en el banco que llevaría las cuentas, y las cuentas no están ahí, porque el banco de la manera o las razones, perdón, que el banco ha estado desmintiendo que haya dinero es porque es una realidad, mi gente, como el banco va a pagar si en realidad no ha recibido ningún fondo, mi gente, tiene sentido, este señor, el señor Puerto Real es el que tiene el juego trancado, es el que tiene la burla, no sé qué motivo tendrá, no sé si es que él ya ha distribuido ese dinero, mi gente, pero hay un motivo el por qué ese señor no ha sido claro con la familia, y aún así la familia sigue crucificando a las personas que quieren hacer cosas por ellos, en vez de apoyarnos o venir con nosotros, yo siempre lo he dicho, yo nunca he estado con ningún bando, yo nunca he defendido a nadie, son todos iguales, Consejo de Familia, Comisión Internacional, Central del Derecho, y todos los que están alrededor, como ya dije, son todos iguales, no han sido francos, no han sido sinceros con la familia, cuando en la verdad, los que tienen que saber todo antes de coordinadores, antes de comisión, es la familia, anyway, mi gente, perdón que me alargué un poquito, pero hemos estado siguiendo el caso, como ya dije, el proceso, estuvimos escuchando a William esta tarde, que dicen que ellos en su lado están trabajando, estuvimos escuchando a la MED también, mi gente, entonces no sabemos, estamos en un, estamos como en el medio, como de un camino, que no sabemos para dónde coger, no sabemos si, quién es que va a pagar prácticamente, si es el consejo de familia, si es el señor de Puerto Real, porque como ya dije, nos siguen diciendo que están trabajando, los fines de semana tuvimos una reunión, los 10 semanas están trabajando, pero nunca emiten un audio de lo que se ha estado haciendo, anyways, mi gente, el ERECREO heredé, se les quiere desde Canadá, eso es un poco de mi opinión acerca del caso, pero como ya dije, mi gente, el señor Puerto Real, comisión, consejo de familia, son todos iguales, pero el culpable, el responsable, número uno, es el señor Puerto Real, y la familia está condenando, a los verdaderos luchadores, que andan buscando, que esto se aclare, anyways, mi gente, el ERECREO de redes de este canal, si les quiere, suscríbase, denle en likes, déjenme su comentario abajo, que ustedes opinan, que pasará, con este proceso, porque en realidad, mi gente, porque en realidad, hay que buscarle, el final a esto, hay que actualizarse, tenemos que empatalonarnos, como familia, y darnos a respetar, de este señor, que tiene el diablo arriba, el señor Puerto Real, anyways, mi gente, Dios los reprenda, en el nombre de Jesús, bendiciones para cada uno, de ustedes, si les quiere, el ERECREO RD, desde Canadá, amén.